El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos condena las dos situaciones que está viviendo Nicaragua en cuanto a la represión por parte del gobierno, dijo la doctora Vilma Núñez de Escorcia. En el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos tenemos focalizados dos ejes de detención muy fuertes. En primer lugar, el riesgo acerca de su vida, del padre, porque se encuentra prácticamente sin la insulina, que es lo que lo mantiene bien por su condición de diabético. Él está acompañando, según la información, a las madres que se encuentran en huelga de hambre. La comunicación que hemos tenido ha sido a través de las informaciones públicas que un vocero y varios de ellos han organizado, han transmitido. Y entonces, lógicamente, allá cinco o seis días la situación de salud se está deteriorando sin que se vea ningún indicio de que esto se le pueda poner fin, que el fin significa que ellas logren su objetivo. Porque sí sabemos que ellas no van a aceptar ningún chantaje, ninguna propuesta, que signifique prácticamente desistir de su derecho a la protesta, desistir de su derecho a defender la vida y la libertad de sus hijos. El otro foco de detención sobre el que estamos trabajando es precisamente la situación de los 16 presos capturados de manera ilegal, de manera arbitraria, el 14 de este mes en Masaya. La doctora Vilma Núñez dijo que han solicitado medidas cautelares para los más de 10 opositores detenidos hace unos días por llevar agua a las madres quienes se encuentran en huelga de hambre en la iglesia de San Miguel Masaya. Ya nosotros estamos, esto ya lo hemos puesto en conocimiento de la Organización Mundial contra la Tortura y Anistía Internacional, de todas las organizaciones internacionales, incluso de la Comisión Interamericana y de la Oficina de la Alta Comisionada. Estamos preparando en este momento una solicitud de medidas cartelares para los 16 presos políticos. Esperamos que el mismo día de hoy sean acordadas por la Comisión. Bueno, nosotros estamos pidiendo las medidas para garantizar la vida y la seguridad dentro de las cárceles, dentro de las cárceles de ellos. ¿Cómo ayudan? Definitivamente a veces uno pierde la confianza, incluso nosotros como defensores que manejamos los mecanismos internacionales y conocemos las dinámicas de las diferentes instancias de los sistemas de protección, a veces dudamos de la efectividad, porque es que estamos frente a un gobierno que no hay más calificativo que decirle salvaje, está como en la ley de la selva, prácticamente su proceder perverso. Para Noticias 12, Castalia Zapata.